Hay pacientes que deben viajar varias horas para recibir atención médica en los hospitales móviles del Ministerio de Salud. Estas casas de salud rodantes fueron adquiridas en el 2011 a un costo superior a los 35 millones de dólares. Ana vive en San Borondón a casi dos horas de donde la encontramos, el kilómetro 23 de la vía perimetral. En el hospital móvil su hijo pudo ser atendido por una apendicitis. Hace mucha falta. No es la única que debe viajar para recibir ayuda médica. Lorena es de Bermejo de Abajo y el subcentro del pueblo atiende solo hasta las 5 de la tarde en el mejor de los casos. Hay mucha gente que viene de lejos y viene a acá al hospital porque no hay hospital donde ellos viven. Así mismo nosotros acá en el centro de salud nos mandaron aquí. En 2011 el entonces ministro de salud David Chiriboga ofreció que estas casas de salud rodantes llevarían atención médica a los lugares más alejados. Más de 35 millones de dólares le costó al país esta compra. El ex asambleísta Leonardo Viteri denunció irregularidades en la adquisición y la firma del contrato entre el Ministerio de Salud y la empresa Soluciones y Suministros S.A. Para dos hospitales móviles con eso se pudo haber construido muy bien un hospital en una zona necesitada. Cuestiona que la denuncia por presunto peculado haya quedado en el olvido y que la razón de ser de estos hospitales, es decir, llevar salud a los rincones más alejados, tampoco se esté cumpliendo. Se adquirieron un sinnúmero de implementos médicos y hubo un mal gasto, un dispendio de los recursos de salud. El hospital móvil 1 la próxima semana cumple un año estacionado junto al hospital universitario. En Quito, el hospital móvil 2, se encuentra en los parqueaderos del Enrique Garcés. Joana Ramos, 24 horas.